Yo sí, le buenas tardes. ¿Cómo viste el partido? Dominamos casi la gran mayoría parte del partido. Lo único que tenía el DIN era el distinto juego, que era más que todo pelotazo. Pero ya está hecho, ¿no? O sea, en penales es una ruleta. Claro, una ruleta, ¿no? En realidad... ¿La vez pasada favorita usted y ahora...? Sí, es parte del fútbol. En realidad, un poco incómodo porque no se cumplen las reglas. Se había quedado en que, bueno, en las bases estaban que se tenía que jugar 15-15, pero ya está hecho. Entonces, ahora trabajar y pensar en el rival que nos toque, ¿no? Claro, ¿ustedes como sus campeones agarran con el campeón de Guarruchiri, no? Sí, bueno, el equipo que venga tiene... Me parece que la primera fecha es de local, según tengo entendido. Claro, el equipo que venga nosotros tenemos que ganar. Nuestro objetivo es llegar a formacional y tenemos que ir paso a paso. O sea, el equipo que venga, sea bueno, sea malo, nosotros tenemos que pensar en lo mejor porque, en realidad, nuestro objetivo es subir a formacional y ir paso a paso, ¿no? Claro, y la etapa que viene lo que hay que hacer es trepar, ¿no? Subir y ir subiendo, ¿no? Claro, nosotros, con el trabajo que se da acá en la directiva, en el comando técnico y en todo el club, o sea, es ir paso a paso. ¿Qué le dirás a algunos hinchas que están un poco disconformes? En realidad, el fútbol te da esto, te da sin sabores, y a lo mismo te da revancha, ¿no? O sea, esperemos que la próxima semana cambie la situación, ganemos y seguir avanzando, ¿no? La mujer es yo, digo, si la mujer es yo, gracias, gracias.